¡Feliz! ¡Feliz! O sea, mi sueño era meterle un gol a Colo-Colo. En una instancia así, desde el principio del campeonato dije que iba a meter un gol, que quería meter un gol en esta instancia y lo hice y feliz. La verdad es que estoy muy feliz, creo que lo notan en mi cara. Es tan lindo jugar una final, una semifinal contra Colo-Colo y ganarla también creo que es casi como una final. Así que prepararnos para lo que viene, que nos queda poco tiempo y ya pensar en ganar la final. ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Gracias! 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 ¡Bien, Jalisco! ¡Bien, Jalisco! ¡Bien, Jalisco! ¡Bien! ¡Bien, Jalisco! ¡Bien, Jalisco! ¡Bien, Jalisco! Es la semana más linda del año. Yo creo que la esperamos desde que empezamos a entrenar en la pretemporada y la vamos a aprovechar, no vamos a dejar nada por demostrar, creo que ahora lo demostramos todo y vamos a hacer lo mismo contra Palestina, jugar a nuestro juego con la misma garra. Gracias.